Una amplia victoria de la derecha en las elecciones departamentales francesas. Según las primeras estimaciones, el partido conservador Unión por un Movimiento Popular, liderado por el expresidente Nicolas Sarkozy, ganaría entre 65 y 71 de los 101 departamentos del país. Los franceses han rechazado masivamente la política de François Hollande. Y de su gobierno. La desaprobación del poder no da lugar a dudas. Nunca una mayoría había perdido tantos departamentos. Jamás un gobierno había suscitado tal desconfianza y rechazo. Nunca una política había encarado fracasos en todos los niveles. En los comicios se confirmó el avance de la extrema derecha. El Frente Nacional de Marine Le Pen obtuvo numerosos escaños, aunque no logró su reto de dirigir al menos uno de los departamentos. Estos resultados podrían ser de muy mal augurio para el Partido Socialista en el gobierno de cara a las presidenciales de 2017. Las elecciones tienen lugar en un momento muy delicado, con una situación económica estancada, desempleo en niveles récord y un crecimiento muy bajo en el país. Los resultados elevados, demasiado elevados, de la extrema derecha son más que nunca un desafío para todos los republicanos. Y es que con la fuerte implantación de la extrema derecha en la política francesa, el país ha entrado en el tripartidismo, dicen analistas. Además, caracterizado durante décadas por una rivalidad entre izquierda y derecha, el propio Manuel Valls reconoció que los resultados del Frente Nacional suponen una transformación duradera del paisaje político en Francia.